¡Ay, ay, ay, Gailoff! Mientras más pasa el tiempo, más te desvanece, weón. Gailoff hace no mucho tiempo era el rey de todo, era el puto amo de la Play Store. No había nadie que le hiciera el peso a Gailoff, junto a Madfinger Games, junto a Gloomobile. Habrá gente que se acuerda de Gloomobile, weón. Esos juegazos de Gloomobile. Pero bueno, en el video de hoy vamos a hablar de Gailoff. Gailoff, después del año 2015 que fue comprada por Vivendi, empezó a tomar decisiones que no me gustan para nada. Pero bueno, no estoy aquí para criticar a la generación actual de Gailoff, sino más bien para hablar bien de la generación anterior a Gailoff, es decir, del año 2014 para abajo. Cuando Gailoff era la mejor productora de juegos móviles, weón. No había nadie que le hiciera competencia. Por ejemplo, antes Asphalt 7 era el peor Asphalt de toda la historia. Sí, era considerado el peor de todos, aunque supuestamente es el primero el peor de todos, pero aún así el 7 era más conocido. Sí, la verdad que los gráficos dejaban mucho que desear. Era muy poca la diferencia con el Asphalt 6. Había muy pocos autos, muy pocas pistas. La verdad que sí, era el peor de todos. Si no hubiera sido por la salida de... Disculpen, si no hubiera sido por la salida de tal juego, entre comillas, este seguiría siendo el más malo. Pero no, ahora es el segundo más malo. Y cuando todos perdieron el interés por la saga Asphalt, sale la luz de la esperanza. En el año 2013 se estrena Asphalt 8, que viene a convertirse en el top número 1 de Keylove. El que tuvo más jugadores, el que tuvo más descargas y el que obtuvo muchas más ganancias que los otros juegos con diferencia. Y cómo olvidar esa cosita bien hecha, ese Modern Combat 4 con ese excelente moditoria, con ese excelente multijugador. Sí, es verdad, actualmente está lleno de hackers, pero en su momento no. En su momento habían servidores, había mantenimiento. Sí que había uno que otro weón que se escapaba de hacker, como siempre. Pero más que eso, nada más. O sea, el juego era excelente. Y a ver, a ver, mis nostálgicos. ¿Quién reconoce este soundtrack? Así, weón, este es el Dungeon Hunter 4 de Game of. El mejor RPG jamás hecho de Game of. Este juego tenía una cantidad inmensa de horas. Tenía muchos voces, tenía muchos enemigos, muchas armaduras, muchos tipos de clases, muchas habilidades. Tenía de todo, weón, de todo. Este juego es magnífico, weón, es magnífico. Ahora es el momento para ser Lancelot enfrentar su destino. Y si querías un poco de hack and slash, tenías un poco de Willblo. También, un juegazo increíble, con un excelente modo historia. Para mí, este es el mejor juego de Game of jamás hecho, weón, jamás. Yo creo que sí, mucha gente considera que quizás es el Nova 3, el Asphalt 8, el Modern Combat 4, que yo creo que son más acertados. Pero en lo personal, al tío Tracher le gusta más el Willblo. Las personas que lo hayan jugado me entenderán porque es un juegazo 10 de 10, weón. Si querías un poco más de mundo abierto, un juego tipo GTA, que mejor que el Gangstar Vegas, weón. Este, el Gangstar Vegas es mucho mejor que el Gangstar New Orleans. Quizás es el mejor Gangstar. Para mí, en lo personal, me gustó el primer Gangstar, que es el Gangstar West Coas. Para mí, el personal, yo creo que solamente yo elegiría ese. Pero Gangstar Vegas, sin duda, es el mejor de toda la saga. Sin embargo, este juego tenía muchos mejores gráficos que el Gangstar de ahora. Es un poco raro, pero aún así, eso pasaba con Gangloff. Tú entrabas a Gangloff, tenías una variedad increíble de todos los juegos, de todas las categorías. Y todas esas categorías eran juegazos. Una de las cosas que más extraño de Gangloff es el contacto con las grandes empresas. Por ejemplo, antes hacían juegos de Splinter Cell, teníamos Twerkard, Spider-Man Total My Game, teníamos Let's Golf, teníamos Uno, Avatar, Tom Clancy, Assassin's Creed Altair Chronicles, así muchísimo más. Yo sé que, por ejemplo, el Assassin's Creed Identity lo hubiera hecho Gangloff en su tiempo. Yo creo que hubiera salido mucho mejor que lo que está haciendo ahora. Y eso es un poco lo que se ha perdido de Gangloff. Gangloff, evidentemente, actualmente también tiene contacto con grandes empresas, pero no hace juegos tan buenos como lo hacía antes. Me puse a investigar un poco sobre Vivendi y me di cuenta que esta es una empresa dedicada a la música. Es una empresa de multimedia. ¿Y qué tiene que ver multimedia? ¿Qué tiene que ver la música, el cine, la televisión con los juegos? ¿Qué mierda tiene que ver? Nada, weón, nada, nada, nada. Evidentemente también cuando me puse a investigar sobre esta empresa que compró Gangloff, me di cuenta que ha pasado más o menos por tres crisis económicas. Así que, weón, Dios mío, Dios mío. Y así es la vida, amigos. Yo creo que Gangloff no se va a recuperar. Siempre se ha tratado de unirse a la moda. La había salido bien hace mucho tiempo, pero ya no, ya no. Incluso el último intento de Gangloff es sacar un Battle Royale, que para la gente que no sepa, Gangloff va a sacar un Battle Royale. Ya ni siquiera ha salido, ya está siendo tratado como la mierda. Yo también, yo fui una de las personas que dijo que Gangloff sí que valdría la pena que Gangloff sacara un Battle Royale dedicado simplemente al Battle Royale. Vi el resultado y bueno, ahí nomás llegamos. Pero bueno, no podemos negar que Gangloff está en nuestro corazón. Está en nuestros kokoros kawais, weón. No lo podemos negar, no lo podemos negar, weón. Todos esos juegos que teníamos en nuestros celulares de teclitas, weón. Todos esos juegos que los primeros de Android, ese Asphalt 5, ese Asphalt 6, ese Modern Combat 2, ese Nova 1, weón. No podemos negar que Gangloff se quedó en nuestros kokoros. Yo aún tengo una luz de esperanza a veces que algún día se recupera el rey de titanes, weón. Pero bueno, creo que viéndolo actualmente prácticamente no se va a recuperar. De hecho, el último intento de Gangloff es sacar un Battle Royale. Battle Royale que ni siquiera ha salido. Y ya está siendo tratado como la mierda. Pero bueno, Gangloff, yo no quiero llorar, weón. Gangloff, por favor, recuperate, weón. Corta, corta, weón. copia, corta, weón. Noticias Laureale que 720 más leímpires del ÁRC. Y ya está listo. mud That way va a hacer listo. Qué se Englo Noir. Vamos a pasar습니다. Vamos a pasar de aquí. Noir. Nosotros leí. Vamos a pasar a la下去. Vuela Level. ¡Gracias!